A Bailar Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a volar de mi pena Siento mucho defraudarte y yo no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño y este otro uno más y que más va Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y no me queda donde dar un golpe más Así no va A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así no va Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a volar de mi pena Siento mucho defraudarte y yo no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño y este otro uno más y que más va Como dice Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma y no me queda donde dar un golpe más Sigue, 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 sigue el ritmo, sigue el sabor Alrededor, sirva A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Como lo baila, y que te alíndale, que te alíndale, que te alíndale Vamos a coñar Y alrededor, sirva Guasa, 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 guasa A orillas del río May, a donde te conocí A orillas del río May, a donde te conocí Y de dentro de tu nombre, nunca se borra de mí Y de dentro de tu nombre, nunca se borra de mí Yo te entregué mi cariño, me diste tu corazón Que a la orillas del río, gozamos de nuestro amor Como el agua del río que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Como el agua del río que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo A bailar, a bailar Eso Como suena ese teclado, Mariano Y esos timbales, José Marino Y ese güiro, Mariposa ¡Así lo va! Música A orillas del río, Mariposa ¿A dónde te conocí? A orillas del río, Mariposa ¿A dónde te conocí? Quiero entonces tu nombre Nunca se borra de mí Quiero entonces tu nombre Nunca se borra de mí Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón Y a la orillas del río Gozamos de nuestro amor Y a la orillas del río Gozamos de nuestro amor Como el agua del río Que va corriendo, que va corriendo Así atará mi amor Va aquí sufriendo, va aquí sufriendo Como el agua del río Que va corriendo, que va corriendo Así atará mi amor Va aquí sufriendo, va aquí sufriendo ¡Así lo va! ¡Y eso! Goza, goza, goza Goza, goza La vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta Como el agua del río Que va corriendo, que va corriendo Así atará mi amor Va aquí sufriendo, va aquí sufriendo Como el agua del río Que va corriendo, que va corriendo Así atará mi amor Va aquí sufriendo, va aquí sufriendo ¡Y se acaben! ¡Y se acaben!